Mi tío no me esperaba, el príncipe llegaba Chocas, chocas, chocas Para hacerte feliz Sí, 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 sí Dale más Dale más Me gusta, me gusta Cómo mueres el disco con flow Oh, sí, dame Sí, toma, toma nena Ya, no, no Hola, platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos en el vídeo de Egg Wars y hoy tengo conmigo A un acompañante muy especial Está aquí con todos nosotros, Esmeraldo El Umpa Loompa, hola Esmeraldo Uy, qué kawaii Hola Umpa Loompa Madre mía, qué troll Pero ya había contratado un Umpa Loompa que fuera Un poquito más útil, no que me trollé Bueno, Esmeraldo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes En esta partida de Egg Wars? Coméntame Bueno, estoy aquí sentado sin más del bloque de Iron Ya que me lo pregunta y estoy muy contento Vengo desde la fábrica de chocolate de Charlie Que me ha dejado el día libre hoy El tío nos tiene ahí todo el día trabajando Y bueno, hoy he podido librar Y vamos a hacer una visita al Masi ¿Has dicho la fábrica de chocolate de Charlie? Es Charlie el que todos conocemos Tiene una fábrica de chocolate ¿Tú trajas para Charlie? Claro Escúchame, escúchame ¿Tú no escuchas mi voz, Charlie? No, ya, ya Yo pensaba que era tu padre o algo así ¿Es tu padre? No, no, es mi jefe Es mi jefe, nos tiene ahí todo el día trabajando Y dándonos con el látigo Nos tiene espustigados No nos deja vivir Está todo el día ahí el hombre amargado Comiendo el chocolate y chocolate y chocolate Y todo el día gritando ¡Charlie! ¡Charlie! Y se vuelve loco, tío Ya, ya, eso ya lo sabía Pero bueno ¿Tú lo conoces? Sí, 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 es amigo mío Yo creo que vive cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí ¿Tú hablar saber en algún momento a ti enseñar? Es que yo ser pequeño un palumpa también Entonces yo confundir a veces palabras No, tú no eres un palumpa Los verdaderos un palumpas saben la canción A ver, a ver si eres un palumpa ¿Qué canción? No, no, no ¿Qué canción? Un palumpa Venga, sigue, sigue A ver si eres un verdadero un palumpa Un palumpa Se formó la gozadera ¿Esa? Sí, sí, pero A ver, dale, dale Dale, 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 caña A ver Maña, a mí me lo confirmó Y él arranca una michuela Y ahora la clave secreta A ver si la sabes Porque todos los un palumpas Sabemos que esa canción Acaba de una manera muy especial ¿Puerto Rico me la regaló? Mayonesas Ella me va a estar como haciendo mayonesas Todo lo que había soñado Se me subió pronto la cabeza Ay Oye, un palumpa Ya que sabes cantar Yo me pregunto si también sabes Darle a la gente con la espada ¿Sabes? O no sabes Un palumpa Yo soy un profesional Charly está todo el día Ahí enseñándonos pvp Y partiéndonos la cara Y ha tenido que aprender A base de fuerza Ya, ya, ya Veo que un brazo Venga, vamos a por los rojos Mira, hay un huevo aquí Rompelo, un palumpa Un palumpa El un palumpa está por arriba Venga, tírate, tírate Que viene, que viene Tengo miedo Los que no lo puedo pegar Que acaba de romper Pues derropo el huevo Mira que se va Que se va ¿A dónde va, amigo? Un palumpa, ayúdame Un palumpa es poder Es mío, es mío ¿Dónde está? Es mío, mira Que está yendo para el medio Que está para el medio Este hombre Está todo loco Se nos va, se nos va Un palumpa Es mío Un palumpa quiere matar Pero ven, corre Mátalo, mátalo Déjale algo a Nico Elena, Nico Mira, toma Pero tú no eras Tú no eras Esmeraldo Ah, sí Eso, sí Es que mis amigos Me llaman Nico Eres Esmeraldo Nico para los amigos Mira este hombre Está emocionado Exacto Corre ¿Tienes bloque? Sí, sí Esmeraldo es el nombre Que me puso el maldito Charly El día que me contrato Para la fábrica de chocolate Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Lol! Me dije que eso iba a ser diversión Y cantar Y estar todo el día Comiendo chocolate Y me mintió En realidad estamos todo el día Trabajando y picando En la mina de chocolate Oye, ¿te has dado cuenta Que eso es lo que vamos De equipo, Esmeraldo? Es que yo estoy aquí Como de paseo Está bien que me quieras Enseñar los mapas Pero también quiero Sacarle brillo a mi espada ¿No? Que es mi día libre Y me gusta, pues Divertirme y esas cosas Tranquilo, tranquilo Mira, aquí al lado Tenemos los azules Que son los que quedan Simplemente pilla bloques Y ya nos vamos para allá Madre mía Es que se nota Que estoy trabajando Con un Oompa Lompa, tío Que esto va a otro level ¿Sabes? O sea, ya solo quedamos Dos equipos Somos nosotros los aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Te has salvado! ¡Qué grande Oompa Lompa! Me iba a reír de ti En tu cara Pero no Oompa Lompa One and a row Soy un maldito Me desaparecen los bloques, tío Vale, cuidado Oompa Lompa Confío en ti ¿Por qué desaparecen los bloques En el server? Porque eres un Oompa Lompa Y no te quieren, tío Voy para acá, voy para acá Venga Vete para acá, Oompa Lompa Este bloque Este huevo lo rompes tú ¿A dónde vas, Oompa Lompa? Oompa Lompa Yo a por los huevos El huevo mío El huevo, el huevo, el huevo El huevo, el huevo Rompame, el huevo Venga, venga, que le estoy pegando Le estoy pegando Ahí está ¡Es vuelta arriba! ¡Vamoo! ¡Es vuelta arriba! ¡He caído un beso! ¡Oompa Lompa! ¡Toma, esmeraldo! Ahí está Conseguido Vale, me queda un carso ahí en medio Oompa Lompa Tenemos que ir a matar al que queda Venga, a ver que voy Oompa Lompa Te voy a casar Ven aquí que a ti Y a tu hermana por atrás Os voy a dar ¡No, no! Es que Charlie nos enseña esa canción en la fábrica Yo no quiero cantar eso Charlie nos obliga ¿A dónde va? Oompa Lompa Vete a volar Aquí se acaba esta partida de Escuar ¡Ay! ¡Qué troll! ¿Qué? El esmeraldo ¡Ey! ¡Ey! Yo creo que a partir de ahora Voy a contratar a Esmeraldo Para todas las partidas de Escuar O sea, yo creo que ha sido La más rápida de la historia aquí Rompiendo huevos y todo Con mi amigo Lompa Lompa ¿Eh, Esmeraldo? ¿Qué te pasa, Esmeraldo? Pero, pero Esmeraldo se aburre A Esmeraldo no le gusta jugar así ¿Cómo que en especial? Duramos un poco la partida, Esmeraldo Pero Pero A ver ¿Cómo te lo explico? ¡Charlie! Esto todo el día Pues nos obliga a cantar Y a rapear Y esas cosas Y ahora aquí Pues estoy como triste Porque no hay música Solo oigo Pum, pum Cohetes Y espadas Y eso Pero nadie viene a animar la fiesta A ver, pues puedes cantar tú Entonces Tú sabes cantar Y yo es que canto muy mal Pero tú sabes, ¿no? Pero es que a mí me gusta Que canten conmigo Ah, vale ¿Qué quieres que cantemos? A ver, cuéntame Por ejemplo Por las mañanas cuando nos levantamos ¡Charlie! Nos obliga a cantar Mira Era una tarde Tonta y caliente Que sabes que te quema el sol La frente Y claro Hay que cambiar un poquito la voz Era un verano del 97 Y yo me moría por verte Mi única idea Era camelarte Masi Era llevarte a cualquier parte Masi Desde que tocabas en el bar Sin nombre Ahí esperaba encontrarte Tú eres fan de Estopa ¿Quién es Estopa? Pues el grupo que hizo esa canción Son dos hermanos Los hermanos Estopa Pues Charlie dijo que se la inventó él Pues qué mentiroso es Charlie, chaval Se va a enterar cuando le hable Madre mía Pero si Charlie dice que esa canción es de él Que la escribió él en una tarde tonta y caliente Esa gente que quemasó la frente ¿En un verano del 97? Sí Y dice que se murió por verle Madre mía Qué mentiroso Bueno, vamos a ver si ganamos esta segunda partida Tío, es que fue muy rápida la otra Y es que digo Pero es que no puede ser Que en tan pocos minutos Habíamos ganado la partida Que hemos roto ¿Cuántos huevos? ¿Tres? No, o dos Hemos roto dos nada más O sea, ha sido una partida muy rápida Tengo una tortilla Un huevo para ti y otro para mí ¿Qué te parece? Espera, el último lo rompiste tú, ¿no? El de la equipa azul Sí, sí, el último lo rompí yo Ah, vale, probazo, probazo Este va a ser Charlie probazo Pero no, tú eres esmeraldo Esmeraldo, probazo Soy Nico para los amigos No te consideras mi amigo tú Ah, Nico O sea, eres Nicolás Esmeraldo de todos los santos, ¿no? Eh, sí, algo así Claro, claro Venga, venga, estoy contigo Estoy contigo Venga, salta ahí Venga, esmeraldo ¡Wow! Vale, ahí, perfecto ¡El huevo! Aquí está el huevo Aquí, aquí, está aquí Rompelo Yo rompo huevo de verdad Vale Vale Venga, hasta luego, compañero Creo que aquí hay otro, señores Sí, pero creo que es de otro equipo A ver, voy a ir por detrás Está dentro de la mina Está dentro de la mina Dale, dale, dale Está chisteando, ¿eh? Déjamelo a mí Déjamelo a mí Yo voy a por bloques Te lo dejo a ti ¡Hola! ¡Oye! 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 Pobrecito, tío Estaba ahí pidiendo cosas Y le hemos roto todo el huevete Vale, nuestra isla no ha ido todavía, señor Esmeraldo Dime Que me aburro Vale, vale Vamos a continuar, mía Vamos a por los verdes Venga, venga, venga No, cántame algo, Maxi ¿Quieres que te cante algo? Pues venga Si necesitas reggaetón, dale Si, bailando mami No, pares Acércate en mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Venga, es que esa canción Vamos a pegarnos como animales Papi, venga, date la vuelta Si necesitas reggaetón, Maxi Toma de mi banana toda para ti Hazte un batido para desayunar por las mañanas Con potasio que seca que te gusta, Maxi Así, así, Maxi Así, así, perfecto, ¿eh? Venga, hice un huevo que se quedaron Un batido, pero sin huevos, ¿eh? Cuidado, aquí voy, cuidado, aquí voy ¡Lol! ¡Te he quitado la kill! ¡No! ¿Pero por qué? Mira la otra kill, mira la otra kill ¡Hola! No voy a venir ¡No, es mía, es mía, es mía! No, no voy a venir más a jugar con Maxi Pero, mátalo, mátalo Venga, ya está ¡Al menos te la di, eh! Te la devolví Porque te la había robado Lo siento, lo siento No, se cayó, no Esmeralda y ya está Esmeralda y ya está, ese es tu apellido Y ya está Sí, ya está, sí ¿Qué? Mi mamá me puso y ya está No tengo bloque y ya está Venga, salta y ya está Mira, y si hacemos un juego En lo que terminamos la partidita Y pimpa ya tú sabes ¿Qué jueguito? A ver, coméntame Eh, pues a ver Decimos una palabra Y el otro tiene que hacer una rima Con esas palabras Y una media cancioncita así Y al menos Cuatro o cinco esticos ¿Te parece? Como, como Venga, una historia En plan Era, era hace una vez Mira, aquí viene Aquí viene el otro El otro morado Voy a corto Vale, adiós amigo Vale, perfecto Murió Vale, que vamos a tener equipos Solo ya de Esmeraldo Esta es la nuestra Vale, ellos tienen Los diamantes pillados ya Bueno, pero una historia no Pero tiene que ser rapeando Una cuanta frase rapeando Vale, vale, vale A ver, comisa tú Mira, si tú dices rapeando Yo digo rapeando, rapeando Con la calle me vapeando ¿No? Algo así Pero rima Mira este que malote Nos está rompiendo el puente Vale, eh Esmeraldo, vale, vale Vamos a hacer eso Pero haz puente a los naranjas Que son los de la izquierda Yo pensaba que Masi Solo le hacía eso a Reston Pero también veo que se lo hace A sus invitados nuevos Como Asmeraldo No, pero a ver Empieza tú Y yo sigo rapeando No, no, no Yo te tengo que decir la frase Y empiezas tú Por ejemplo, yo digo Tienes que hacerme una rima Con macarrones con queso Y desayuno Vale, ahí Vale Quieres una rima Con macarrones con queso Pero hoy ando muy espeso Encima de desayuno De Gui No me queda ninguno Oh Cuidado Tienes un tío Full Iron Man ahí, eh Vete por acá Vale, focus al Full Iron, eh Vete por aquí Dios, umpa-lumpa Umpa-lumpa Le reviento la cabeza Se muere todo Porque yo le doy con mi Vamos, vamos Eh, le rompo el huevo, eh Ya está ¿Moriste? ¡Uh! ¡Vamos! Ahora sí Ahora tú me tienes que lanzar Las dos frases a mí ¡Venga, venga! ¡Eh, eh, eh! No les puedo pegar La gaso, la gaso Ahora sí, ahora sí Venga, muéranse Ahí está Vale A ver Ahora tú tienes que hacer Una rima Con la palabra Platanito Y Charly Bueno, Charly no Que es muy chungo Eh, platanito Y Cacerola Ya está Venga Platanito y cacerola Eh ¡No! ¡No! ¡Nos han roto el huevo! ¡Nos han roto el huevo Charly! De Charly ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Umpa-lumpa! ¡Umpa-lumpa! ¿Estás salvado? Lo he matado, no sé ni cómo Lo he matado, no sé ni cómo Vale, vale, vale Me piro, me piro, me piro Voy a por los rojos, ¿vale? ¿Dónde están? Sí, sí, yo acabo de matar a uno Vale Pues perfecto, eh Eh, equipate, equipate Yo veo los rojos ahí, eh Vale, voy a pillar diamantes en el medio Bueno, uno va desnudo Que lo he matado, no sé ni cómo Bueno Mi tía Mariola Me obligaba todas las tardes A comer dentro de una cacerola A ella le gustaba Que comiera platanitos Porque decía Que estaba muy rico Así que yo invitaba A todos mis amiguitos A comer platanitos Y ellos se los querían meter Por el culito Pero yo les decía No, que eso no es nada bonito Por favor Sacároslo de ahí Que mi tía Mariola va a venir Y os va a meter dentro de la cacerola Porque ella está muy loca Y siempre se queda sola Oh 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 Creo que has ganado la batalla, eh Creo que lo has ganado, Esmeraldo Eres el puto amo Oh 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 Esmeraldo Y voy a repartir amor a los rojetes ¿Te parece? Vale, yo ya estoy, eh Voy casi full iron, eh ¿Qué hago? Es que estoy ¿Qué? Estoy No, no, pues dale amor Dale amor Acaba con ello Acaba con su sufrimiento Que lo veo triste a los rojos Venga, es que voy, eh Vale Venga, adiós, Premo Vale, perfecto Ahí voy Le rompo el huevete Vamos Vale Lo has roto tú Queda ese solo, eh Está aquí dentro Hola Dale con el puño Con el puño No, se ha desconectado Se ha desconectado Pues nada, blondonitos Hasta aquí en este vídeo de Eggwatch Acompañado con el señor Umpa Loompa Esmeraldo Madre mía Umpa Loompa, tío Eres un graco O sea, hemos ganado las dos partidas Muy rápido Y sin huevo y todo, eh Los has matado todos Umpa Loompa Hasta aquí el vídeo de hoy Recuerda que nuestro amigo Reston Canaria es el mejor Su canal en la descripción Pásate y deja un gulay Aunque a él le hará muy feliz Y de ti depende que él sonría Más si es un caca No 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 Bueno, cállate ya No, se acaba de olvidar aquí Venga, hasta otra Umpa Loompa ya Adiós 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 Adiós